Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI instruyó a la Secretaría de Gobernación poner a disposición de un particular que hizo un cambio de identidad de género el documento con el que se autorizó la disociación de sus claves únicas de registro de población. En la resolución, sustanciada por la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford, se expone que para el solicitante es necesaria la correcta integración de su CURP, con el fin de que pueda corregir sus documentos y ejercer otros derechos, conforme la identidad que el propio Estado le ha reconocido. La entrega de esta información de un procedimiento que se hizo de forma errónea, como puede hacer la disociación de las CURP de esta persona, pues obviamente al tener acceso a este documento ella podrá actuar en consecuencia, dado que esto le está ocasionando diversos problemas. El particular pidió a Gobernación el documento oficial en el que se argumente el motivo o razón por la cual se realizó la disociación de su CURP, así como los nombres y cargos de los funcionarios que solicitaron, autorizaron y ejecutaron dicha separación. En respuesta, este sujeto obligado puso a disposición los datos personales requeridos en las instalaciones de la unidad de enlace ubicada en la Ciudad de México. Sin embargo, el solicitante recurrió al INAI, pues requería la información en la unidad de enlace que tiene Gobernación en el Estado de Puebla. Del análisis de los documentales, se advirtió que el sujeto obligado dio atención a parte de los planteamientos vertidos en la solicitud, siendo omiso en pronunciarse sobre el punto referente al documento en el que consta la autorización de la disociación de las claves únicas de registro de población del hoy recurrente, pedido en el punto 3 de su solicitud. Por lo anterior, a propuesta del comisionado Oscar Guerrafort, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Secretaría de Gobernación y ordenó entregar el documento en cuestión en los términos solicitados.